El incremento de las expectativas de vida y los avances médicos y científicos han generado un aumento significativo de personas mayores en nuestro país y en la Ciudad de México. Las mujeres y los hombres mayores tenemos derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad, a una vida libre de violencia, a un trato digno en la vejez, a recibir atención médica, a la libertad de expresión, de opinión y participación en la toma de decisiones en nuestra comunidad y familia, a no ser despojados de nuestros bienes y recursos económicos. Si necesitas más información sobre los derechos de las personas mayores, contáctanos en www.cdhdf.org.mx o pide informes en el 5229-5600. Búscanos en Facebook y Twitter como CDHD.